952 dividido por 7 9 no es menos, por lo tanto con 9 7 multiplicado por el número que más cerca es 2, 9 Pero no más 7 multiplicado por 2, 14 es más Multiplado por 1, 7 no es más Subtract 9-7 es 2 Next, 25 7 multiplicado por 4 es 28 es más Multiplado por 3, 21 no es más Subtract 4 Next, 42 7 multiplicado por 6 es 42 Is not greater, ok Subtract Next That is not number Therefore finish it Ok, 0 Therefore 952 divided by 7 is here No 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 Gracias.